Como una mamá pollito, así fue la manera en la que Tony Costa se refirió al momento de hablar del rol de madre de su ex, Adam Mari López, pues al parecer a él no le gusta del todo la manera en cómo la famosa cría a la hija que ambos tienen en común, cosa que expuso en una conversación con sus compañeras en la casa de los famosos. En la torre ya salió el peine y Tony Costa por fin reveló otra de las cosas que le disgustan de su ex, pues según lo que comentó en el reality de Telemundo, él considera que la chaparrita de oro es demasiado sobreprotectora con su hija Laia de 7 años, algo con lo que él jamás ha estado de acuerdo, cosa que no pudo guardarse más y lo contó en televisión. Adam Mari es como una mamá pollito, y claro, cualquier cosa que le pueda ocurrir a Laia, ya sea un pequeño accidente, un no sé qué, es como wow, me dice, para ti no pasa nada, y digo, no es que no pase nada, pero si tú le das en ese momento una gravedad a algo que es mínimo, ya lo haces súper grave. Reveló el bailarín de Zumba, dando a entender que la presentadora de Telemundo es, según su percepción, bastante exagerada, con ciertos temas a la hora de cuidar a su pequeña, algo que la hace ver como una madre demasiado vigilante, por lo que su papel en la crianza de la niña sería todo lo contrario a la de Ada. Yo no considero que haya que criar a los niños, no con una falsa realidad, sino hay que prepararlos para lo que sea, porque puede ser que el día de mañana no haya. Si tú tienes y puedes darle, le puedes dar lo que tú quieras, pero en exceso no, hay que dar lo justo y necesario. Agregó el español, quien con estas palabras hizo que el público interpretara que la aboricua le da demasiadas cosas materiales a la niña, algo con lo que él tampoco está de acuerdo, demostrando así que probablemente estas diferencias en la crianza de Alaya fue una de las situaciones por las que no se entendieron y tuvieron que separarse. Híjole, como dicen por ahí, Tony ya empezó a sacar los cueritos al sol de su ex relación. No olvidemos que esta no es la primera vez que Costa aprovecha su presencia en la casa de los famosos para hablar de la ojiverde, ya que este prácticamente se ha vuelto su tema más constante dentro del programa, algo que a muchos les ha llegado incluso a molestar. Y en esta ocasión reaccionaron algunos televidentes diciéndole al valenciano que no tenía por qué contar estas cosas frente a las cámaras. Él no es santo de mi devoción y le fue infiel a Damari. No pensó en su hija, pero los hijos crecen y te pasan cuenta. Además, ese no es el lugar para hablar de la vida que vivió junto a ella. Fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en las redes sociales, en donde le pidieron una vez más a Tony que fuera más prudente y que tuviera un poco más de respeto para la madre de su hija y no hablara de más. Ay, nanita, la mera verdad es que al novio de la bichota se le chispotea de vez en cuando y ahora reveló el aparente lado oscuro de la chaparrita, quien según él es una madre sobreprotectora con Alaya, algo que quizá a la larga se entiende si pensamos en todo lo que Damari luchó para convertirse en madre. Un sueño que debido a su terrible enfermedad ella vio durante muchos años apagado, pero que se cumplió a través de prácticamente un milagro, pues no olvidemos que se embarazó a los 43 años. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Tony Costa hizo bien al criticar el rol de madre dada a Mari López? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Etaí Online.